Sonia Margarita Chávez Vargas. Tengo 49 años. Los vendedores ambulantes son guerreros cotidianos, desafiando las probabilidades con su valentía y perseverancia. En sus manos, los productos se convierten en historias de esfuerzo, de sacrificio y de sueños por cumplir. Bien, bien, qué bueno, ando sacando, ¿qué? Sí. Oh, qué bueno. Felicidades. Hoy nos vemos. Tengo 25 años trabajando. Tengo una niña de 14 años y pues trabajo para ella más que nada. ¿Usted es la que la saca adelante? Yo soy papá y mamá para ella. ¿Por qué decidió vender rosas y no algún otro producto? Porque de chiquita vendí flores yo de cuando tenía como unos 15 años. ¿Y tuvo otros trabajos antes que este? La verdad no. Siempre se ha dedicado a vernos. Me he dedicado a las flores nomás. Y ahora pues me enfermé y no me dan trabajo a ningún lado. ¿De qué se enfrentó? Tengo cáncer. Tengo cáncer. Tenemos dos temporadas en el año. Una que es la de carnaval. Vienen aquí a Mazatlán vendedores foráneos. Aparte de los vendedores que son año con año, que son los del municipio. Después, la segunda temporada de Semana Santa. Viene mucho vendedor foráneo, pero no es la misma cantidad que vienen en carnaval. ¿Qué tanto considera que ha crecido el negocio ambulante en Mazatlán en los últimos años? De hecho, sí ha crecido bastante. Porque mucha gente quiere un dinero extra y se les hace fácil poner un negocio en carretas de hot dogs. Que es lo que en los últimos cuatro años hacia acá se ha habido una proliferación demasiada de carretas de hot dogs. Pero sí se ha crecido bastante. Yo creo que un 40 o un 50% más. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en tramitar un permiso? Varía mucho de qué tipo de producto vayas a vender y en qué zona. Nosotros lo que hacemos es recepcionamos la documentación. Bueno, esta ha sido la política del alcalde. Yo siempre digo, dime tres puntos. Si te aferras a uno y por alguna razón no se puede, vas a decirme que como gobierno te estoy limitando el empleo. O sea, que no te estoy dando oportunidad de que puedas salir adelante. No. A lo mejor te puedo decir que los tres son idóneos. Pero ya tú decides. Porque al final de cuentas, el vendedor es el que sabe su producto y si lo va a vender en tal o cual zona. Porque si yo le digo, en esta zona y no vendes, me van a decir, tú, municipio, me dijiste que ahí va a vender y no vende. Que ya nos pasó ahorita en carnaval. Que nos dijeron que los vendedores de la Machado no vendieron. Pero pues no fue por mí. Ahora la gente quiso estar más en olas altas y más en el malecón que en la Machado. La investigación es una semana. Lo que me mandan los formatos, ponle entre 15 y 20 días más o menos. Dependiendo si todo va favorablemente. ¿Cuáles son los retos más difíciles a los que se ha enfrentado de vender rosas aquí en el malecón? Los retos más difíciles que a veces no hay nada. Tengo tres días batallándole. Ahorita no hay tanto. Apenas está llegando turismo. Hay mucha gente buena, pero hay mucha gente mala también. Me tocó de que hubo una persona que me subió a las redes y dijo mi caso que estaba desahuciada. Y esa persona nomás me habló para decirme, te vas a morir. Y pues yo no me quedé callada. Es lo más duro que he pasado del año pasado para acá. Que le hayan hecho ese tipo de comentarios. Sí, pues no es pregunta para uno. Este referente a las rosas, ¿qué nos comentaba que las consigue? ¿Dónde? Las consigo en la distribuidora Lupita. Cada fin de semana voy. Yo empiezo a trabajar jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Usted arma en los ramos? Yo los arreglo. Es muy difícil vivir día tras día pidiéndole a Dios un día más. Porque pues ya el oncólogo dijo ya no tiene remedio. Y pues no es fácil, pero aquí estoy siguiéndole adelante por mi hija más que nada. Pues yo considero que es bastante difícil. Porque todos los días está caminando ahí en el malecón. Y pues a veces en vano porque no vende. A veces las personas que no le quieren comprar se lo dicen de mala manera. O a veces pues simplemente no vende. Pues el hecho de que no venda, pues como son rosas se pueden echar a perder. ¿Qué consideras que es lo más difícil que ella ha pasado? Pues actualmente está pasando por algo malo. Ha sufrido algunas caídas de las cuales no se ha logrado recuperar en su totalidad. No ha tenido el debido tratamiento, la debida recuperación. Pues todo esto porque pues tiene que salir a trabajar, tiene que salir a vender. De eso vive. Como no se ha recuperado, también sus huesos han sufrido algunos defectos debido a su enfermedad. Hace días me la encontré ahí en el malecón. Me estaba platicando ahí un poquito al respecto. No me acuerdo los términos que me dijo exactamente que le dijo el doctor. Pero sus huesos ya están sufriendo pues desgaste por la misma enfermedad que está teniendo ella en la actualidad. Le gusta estar en el malecón, le gusta estar viviendo. Es parte de su vida estar en el malecón. Pero pues yo considero que ella pues debería de recibir apoyo de parte del gobierno. Porque pues ella ya no debería de estar trabajando en la calle. Porque pues camina mucho, su enfermedad. Luego las caídas que ha tenido actualmente pues la han afectado bastante. Ella pues ya debería estar disfrutando de su vida en su casa. Y yo lo que le diría a las personas que pues que le apoyen al comercio local. Ya sea a cualquier persona, no solo a Sonia. A cualquier persona que venda cosas en la calle, hot dogs, flores, cualquier detallito, lo que sea. Por ejemplo los hot dogs, se les puede echar a perder las cosas a las personas. Si no venden, al día siguiente no les pueden servir. O hablando de Sonia, pues las rosas se pueden marchitar. Tienen que comprar nuevas, son pérdidas para las personas. Y pues deberían de apoyar al comercio local. Pues mira, uno de los requisitos principales para todo vendedor es que debe de dejar su zona limpia. Ahorita estamos en una dinámica que queremos que el vendedor entienda de que ellos generan basura. Es un negocio informal, pero al final de cuentas es un negocio. Los negocios formales pagan su servicio contratado, su servicio de recolección de basura. Que es lo que le estamos diciendo también. Porque al final si generas una bolsita, es una bolsita de basura que tú generaste de tu venta. Que no llega al ayuntamiento. En cambio el negocio formal, tenga venta o no tenga venta, tiene que pagar su servicio. Y creo que es en igualdad de condiciones. Se les ha pedido que tengan sus botes de basura. Porque es muy común de que el comensal, hablando de comida, o el cliente, pues compra algo y lo tira. Pero a veces es porque no tiene donde depositarla. De hecho fue una de las dinámicas que estamos trabajando en Villa Unión. Y el tema de seguridad pública pues está en sus rondines periódicamente. Pero pues al final son demasiados vendedores, somos demasiadas poblaciones más atlánticas. El número de policías que tenemos son insuficientes. ¿Existe algún programa de apoyo para las personas que los ayuden a mejorar la situación de vida? No, de hecho hace poco hubo un programa, pero fue un programa estatal en cuanto a los tianguistas. Creo que les ayudaron con capacitación y un tema de carpa. Pero pues ahí creo que ahí les falló. Porque pues las carpas son unas medidas que ellos deben de seguir. Pues no las pueden utilizar porque pues su permiso dice una medida. Sedectool tiene el programa del pequeño emprendedor. Creo que había una cantidad de manera mensual. Digo, ahorita por el tema de veda, pues ahorita todos los programas están detenidos. ¿Tiene algún recuerdo muy marcado de vender rosas aquí? Algo que recuerde usted con emoción, que la haga feliz. Pues sí, me ha tocado dos o tres ocasiones que como en carnaval no vamos lejos, me compraron todos los paquetes que traía y me regalaron 100 dólares. ¿Qué le diría a las personas o a otras familias que están pasando por alguna situación similar? Que no se den por vencida, que luchen día tras día, porque no se acaba ahí. Si uno se deja, se acaba, pero si uno no se deja, sale adelante uno. Porque yo es lo que he hecho día tras día. Hay días que no puedo levantarme, pero hay días que digo, no, hay que seguir. Y así yo le diera de consejo a todas las mujeres que no se pongan los celulares en los pechos, que no se pongan los celulares en las partes del cuerpo, porque todo eso me ocasionó a mí mi enfermedad. ¿Normalmente usted recorre todo el malecón o cuáles son las áreas en donde más comúnmente se encuentran? Yo camino de los Monovichis al Valentino. Ese es mi recorrido siempre. ¿Y está emocionante? Para mí ya estoy acostumbrada. Depende de lo rápido que camine. Si me voy rápido, más o menos una hora. Si me voy despacito, hasta dos horas. Nomás si duré unas semanas que no trabajé porque andaba mala de pie. Sigo, pero ya se me hizo costumbre. ¿Y en qué horarios trabajas? Trabajo de 5 de la tarde a 1, 2, 3 de la mañana. Depende de cómo está el negocio. Detrás de cada rosa vendida hay historias entrelazadas. Un gesto de amor entre amantes. Un perdón pedido con timidez. Una sonrisa de gratitud por un trabajo bien hecho. Cada rosa es un testigo silencioso de los momentos más íntimos y comodores de las personas. En el tumulto de la vida cotidiana, el negocio ambulante de las rosas es un faro de emotividad y conexión humana. Es un recordatorio de que, incluso en medio del alboroto y la prisa, siempre hay espacio para el amor y la belleza.